Viñetas dibujadas en femenino, todo aquello que tiene que ver con el mundo del aporte y del trabajo que realiza la mujer en el ámbito de las viñetas. Evidentemente no puede ser otra persona que Alexandra para hablarnos del tema, es quien se llegue a nuestro programa. Y en esta oportunidad hablamos de un texto que se presenta este 14 de febrero para las personas que van a poder escuchar la entrevista antes del fin de semana. Y para las personas que nos ven el fin de semana, ya se presentó, pero pueden por supuesto acceder al texto. Vamos a conocer detalles, cómo ha sido gestado y cómo se enlaza con cierta colaboración también que establece Alexandra con otras artistas. Querida, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, siempre feliz de compartir estos proyectos nuevos que tenemos. Entonces, bueno, lo que pasa con las viñetas se dibujan en femenino es que es el resultado de lo que fue el último decimoséptimo festival de Viñetas con Altura, donde cierro mi gestión, cierro mi organización desde la dirección de Viñetas con Altura, dedicando el festival a la mujer. Tuve esta, digamos que enorme responsabilidad y nos ha ido bien. Ha sido algo muy satisfactorio poderlo llevar a cabo, tener a las invitadas, desarrollar todo en torno, no solo a la mujer como artista, sino como la propia temática de discusión que se ha podido desarrollar dentro del festival. Y gratamente todo el resultado que se ha trabajado allá está ahora compilado en esta antología de historieta e ilustración dedicado a la mujer, porque la temática es el empoderamiento femenino. Nuevamente es el segundo proyecto que desarrollamos desde la editorial Con Altura. El primero fue Toda la nieve bajo el sol y en ambos casos tuvimos la grata colaboración de la Organización de Estados Iberoamericanos, porque ellos lo que hacen, aparte de ayudarnos con el financiamiento, es traducir los libros. El primero estuvo traducido a la aymara y ahora las viñetas se dibujan en femenino, está traducido tanto a la aymara como en quechua. Así que, bueno, en eso estamos, con las 20 autoras que representan esta publicación en esta vez. Excelente. Ale, recordemos quiénes fueron algunas de las artistas y cómo fue, digamos, organizado la última versión en relación, evidentemente, con la temática de la mujer. Bueno, en la última versión se buscó que estén realmente las mujeres en una plataforma diferente, ¿no? Nuestro festival siempre ha tenido la presencia femenina y no ha sido invisibilizada, pero esta vez había que reivindicar eso, ¿no? Porque las mujeres artistas como Susana Villegas, por ejemplo, tienen una carrera enormemente larga en este medio, entonces había que hacerlo más visible, nada más, era el tema principal de lo que fue el desarrollo del festival. Y, bueno, nosotros quisimos que mucho más de esto se rescatara, aparte que tuvimos invitadas internacionales, que también son parte del libro, es como Pupi Herrera, Alejandra Luni, que estuvieron desarrollando y, bueno, presentando muchas más de sus obras y metiéndose en el tema, ¿no?, también, de discusión hacia la mujer y desde la mujer. Así que estuvimos desarrollando eso en el festival y, bueno, gratamente tenemos ahora la compilación con todas ellas. Ha sido bastante bonita la interacción porque entre las mujeres, ¿qué puedo decir?, que trabajan puntual. Dicen, lo haré y lo hacen, eso es algo excelente, o sea, sin desmerecer a nadie, pero eso fue el gran valor de todas ellas, así que les agradezco la participación. Ahora, en este compilado, que sí, precisamente lo vamos a presentar el 14 de, es nuestra gran inauguración este 14 de febrero, nosotros vamos a presentar ahí varios de las artistas, ¿no?, van a estar ahí presentes para la firma de sus autógrafos, de los mismos libros y demás, como Antagónica Furry, Merlina Nunaki, que son varios de los 20 nombres que estamos compilando en este pequeño libro ahora y que es para que lo disfruten, ¿no? Básicamente, en la presentación lo que vamos a hacer es hacer incluso una demostración de cuál es el funcionamiento, desde el código QR que tiene el libro, que lo direcciona a una página web donde pueden escuchar, tanto como verlo en escrito y en audio a las lenguas, ¿no?, porque es diferente como uno interpreta la lengua, así en el aymara o el quechua, es diferente como se lea, como se escribe, entonces por eso el juego de ambos desarrollaron en esta página web. Hablando específicamente sobre el tema de los idiomas, ¿se ha pensado o has pensado tú como organizadora, quizás puede ser un buen reto, el hecho de no solo incluir trabajos de, digamos, artistas que ya vienen con cierto conocimiento y que tienen ya cierta trayectoria, sino también jugar con este tema de lo intercultural, podríamos hablar de viñetas interculturales, viñetas que vengan de artistas aymar hablantes o que vengan de otros espacios que no sean los tradicionales. Sería muy interesante, ¿no?, ahorita este libro, si ha salido un poco más a destiempo, pero vamos a estar este año presentándolo, pero es una genial idea, ¿por qué no?, al final nosotros lo que queremos hacer desde viñetas, ahora que tiene una nueva dirección, que es también lo que vamos a presentar el día viernes, tiene un enfoque bastante juvenil, está viñetas gratamente, yo lo puedo decir orgullosa, de que se está refrescando, es algo súper positivo, para mí que está una historia ahí dentro de lo que ha sido mi carrera, dejarlo en estas manos, que es la directora, ahora es Adriana Antequera, tiene esta visión de desarrollar precisamente a los artistas nuevos, a gente nuevo, refrescar lo que es viñetas, entonces, ¿por qué no?, es algo que se debería desarrollar, porque es un compromiso que debería tener ya viñetas con altura, porque ha sido la cuna, la base, la escuela, para todos los artistas que ahora están desarrollando, digamos, una carrera fiel y profesional en esto hoy en día, entonces, ¿por qué no darle esa oportunidad a gente nueva?, ¿no?, entonces, esa es directamente la visión, entonces, me parece algo excelente, ¿no?, para proponer, para desarrollar y seguir ahí. ¿En esta compilación solo están presentes artistas mujeres o también se ha visto desde la misma organización, digamos, investigar sobre las obras de hombres que hablan sobre mujeres, porque es interesante no solo hablarnos a nosotras mismas y desde nosotras mismas, sino ver cómo los otros nos ven, qué hay que decir sobre la mujer y más en esta coyuntura de reivindicación. Claro, en este, la temática fue básicamente el empoderamiento femenino y lo que fue el festival es donde sí hemos tenido esa visión, que me ha parecido importante, porque, claro, presentamos un festival femenino y decían, claro, ahora están prohibidos que entren los hombres, los hombres eran los que decían eso, pero realmente no, se hizo un salón que se llamó Seis Reflejos a cargo de algunos, bueno, seis hombres en esta oportunidad, estaba Ariel, estaba Edson, Alejandro, entonces, ellos han desarrollado sus obras a partir de la temática, de la misma temática, el empoderamiento femenino, y se ha mostrado este trabajo en el festival, ¿no?, ha sido una muestra, una exposición de sus obras, de sus contenidos, y después se ha replicado esa muestra, todavía ha tenido una réplica después de unos meses y demás, pero, básicamente, para lo que ha sido la compilación, nos ha parecido importante, además, por el número de obras y de páginas, solo contar con las mujeres en esta publicación, ya que la que sede ha tenido la participación también de los mismos autores, en su mayoría, entonces, ya teníamos un poco del trabajo de los chicos, y ahora quisimos dedicárselo, básicamente, a la mujer, porque tiene mucha más fuerza, ¿no?, creo que ahora es algo importante que hay que rescatar, y además que en la presentación también estaremos contando un poco con la experiencia y también los datos que nos puede dar Sonia Montaño, que es quien va a presentar el libro, ya ha tenido el libro entre sus manos, así que nos va a dar su apreciación, eso que es algo, para mí, muy importante también, y representativo para lo que es el proyecto, además, tendremos ahí a la presencia de las autoras, que es lo más importante, ¿no? Claro, las artistas mismas. Claro. ¿Qué te imaginas que va a ocurrir a partir de ahora con el festival? Si bien que de manos de otra dirección, ¿cómo ves tú el futuro del festival, tomando en cuenta que ha funcionado no solo para catapultar la obra de los que ya tienen trayectoria, sino también para dar a conocer a aquellos que comienzan en el ámbito de la viñeta? Bueno, le auguro mucho éxito, desde ya está siendo muy fuerte, he podido ver ahí emocionada el trabajo, el ímpetu, así que le están poniendo muchas ganas. El grupo ya trabajó, algunos de los del grupo nuevo ya trabajó con nosotros anteriormente, entonces se han podido empapar de lo que ha sido el festival antes, y ahora desarrollarlo desde sus manos les está dando emoción, y eso a mí me parece súper positivo, es refrescante, y yo lo he vivido, he visto pasar a todos los directores de Viñetas con Altura. ¿Cuántos sentidos está ahora? Son, bueno, fue primero Marina Corro, después dos chicos, y después estuve yo y ahora está Adriana, ¿no? Entonces, claro, he visto pasar todas las experiencias, desde lo bueno, lo malo, lo he disfrutado igual, y bueno, estoy ahí ahora también presente dentro de esta nueva experiencia, porque yo sé de primera mano que sé que cuando se cambia la dirección también se refresca mucho las actividades, la gente, el público, y todo lo que viene en torno a lo que es el festival, así que se van a ver sorpresas, tenemos ya invitados especiales, van a haber homenajes, invitados internacionales, así que todo es muy positivo, así que le agradezco mucho a Adriana Antequera por tomar esta responsabilidad así tan fuerte, y tiene toda mi confianza, ya lo sabe, así que yo estoy muy contenta por lo que viene, y ya sabrán más noticias de esto en la presentación, estaremos ahí mostrando un poquito al grupo, y presentando las cosas a partir de lo que va a ser este cierre, que es con mi gestión, digamos, presentando este libro, este compilado, y después a ver a qué sorpresas tiene Viñetas, así que ya sabrá el público. Bueno, también la Ale tiene otras responsabilidades, porque está ahora la cabeza de carne, ¿no? Sí, ahora estoy en esto, de la escuela, igual comprometida, igual ahí pues metiéndole ganas, todavía estamos presentando los nuevos talleres, bueno, de hecho está, y me gusta decirlo, que va a ser un gran representante de lo que es Viñetas con Altura, esta vez Miguel Mealla, es quien está dando un taller exactamente ahora de animación, así que también la gente está invitada a participar, la semana que viene empieza su taller el 17, ponerse en contacto con la Escuela Carne, con nuestros números, igual con los contactos de Viñetas, para luego adquirir el libro, que va a estar en la librería DECUS, es nuestra librería ahí oficial en el Prado, casi a la altura del frente de Dumbo, creo, si no me equivoco, y ahí tiene, bueno, dos sucursales en el Prado, los van a estar distribuyendo de manera oficial después de la presentación el libro, estén en la presentación, ahí va a estar más barato, si cuesta 100 bolivianos, pero, y contar con la firma de las autoras y todo el desenvolvimiento, ¿no? Así que, bueno, se vienen muchas cosas nuevas, estoy feliz por eso, buen año va a ser. Le agradezco muchísimo el trabajo que ha realizado hasta ahora, nos hemos conocido con Viñeta, nos despedimos con Viñeta en cierta medida y nos encontramos con carne, porque vamos a seguir apoyándote como siempre en el proceso de difusión y de conversar con cada uno de los gestores que lleguen hasta la escuela para dar talleres y seguiremos de cerca tu trabajo, muchas gracias. Muchísimas gracias, pues, es que ya este año para mí está hasta buena cábala, porque son 20 autoras dentro de este compilado, en este 2020, tiene algo que decir, creo que va a ser algo muy positivo. Entonces, yo feliz, muchas gracias por el apoyo siempre y, bueno, ahí estaremos con más cosas, siempre. Recuerde usted que este 14 de febrero se presenta o se presentó el texto, si ya puede ver la entrevista antes, lléguese, si no, recuerde que puede encontrarla en la librería DECUS, va a ser en el Espacio Patiño, ¿verdad? Sí. En el Espacio Patiño, en la sala 2 va a ser la presentación de este texto, aquí lo tenemos, se los vamos a mostrar en imágenes en un ratito y, bueno, pues, agradecerle también desde acá a todas las artistas que han podido participar y que han estado, pues, ahí presente poniendo a la mujer en el lugar que le corresponde. Seguimos hablando sobre cultura luego de la pausa. ¡Gracias!